¿Qué tal a todos? Soy Luis Rojas, director y animador de Cine del Pixel y el día de hoy les quiero compartir la historia detrás de una de las series más aclamadas y favoritas de Cine del Pixel y estamos hablando de la serie animada de Among Us Así que pónganse cómodos porque nos vamos a entrar un poquito a toda la parte de la producción de cómo se hizo esta serie, cómo se originó la idea, los personajes hablar un poquito más de todo lo que se tuvo que hacer para tener esta grandiosa serie de animación Así que antes de comenzar los invito para que se suscriban a este gran canal y sean parte de la más grande comunidad de animadores de Stop Motion en todo México y Latinoamérica para que estén al pendiente de las mejores animaciones por eso activen esa campanita de notificaciones y nos apoyen dando su like en este video Pues así es, en 2020 el videojuego Among Us la rompió con todo y es que de repente de ser tan solo un meme porque con la llegada de Foul Guys este videojuego también estaba a la cabeza pero de repente muchos jugadores también vieron una semejanza en Among Us lo que comenzó como un juego que de repente se convirtió en un boom y en un abrir y cerrar de ojos todos los jugadores de Foul Guys se fueron directamente con Among Us y se convirtió en una tendencia todo el mundo estaba hablando de este gran videojuego todo el mundo lo estaba descargando, lo estaba jugando y fue ahí que aquí en Cine del Pixel nos dijimos ok, la gente está de verdad loquísima con Among Us vamos a hacer algo que podamos disfrutar que aumente todo este hype por este videojuego y fue ahí que se empezaron a originar las ideas inicialmente no iba a ser una serie de Among Us simplemente iba a ser un pequeño cortometraje en el cual encontraremos algunos personajes manteniendo la esencia del videojuego con esta parte del misterio, las matanzas pero realmente iba a ser nada más una pequeña animación donde íbamos a tener asesinatos íbamos a tener a los personajes y una vez que exploramos todos los videos que había de eso porque había muchas animaciones donde nada más encontrábamos puras kills o teníamos como fragmentos del videojuego fue ahí que dijimos ok, todo el mundo está haciendo este tipo de videos vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer algo original fue en ese momento que se originó la idea de hacer una serie de Among Us inicialmente estaba pensada para que fueran 3 capítulos y conforme se iba avanzando en el desarrollo fue que la idea comenzaba cada vez a ser más orgánica empezábamos a creer que esto de verdad podía ser algo interesante comenzó toda la parte de la preproducción estábamos muy emocionados pero aquí viene uno de los puntos más importantes que antes de comenzar nos detuvimos y fue creo que uno de los procesos más tardados porque teníamos la interrogante de ¿cuál va a ser la historia? como saben el videojuego no tiene tal cual una historia simplemente los personajes son abordados en una nave y dentro de este viaje tenemos dos conflictos tenemos muchas aventuras pero principalmente la historia de sobrevivir entonces ahí tenemos esa premisa de cómo hacemos una historia original que de verdad se sienta orgánica lo que viene siendo el videojuego pero a la vez le podamos dar esencia a cada personaje un desarrollo que no se sienta forzado que de verdad digas wow, esto podría pasar en el videojuego podría pasar en la historia podría pasar en la vida real entonces también estamos en un dilema va a ser una serie de comedia va a ser una serie de acción va a ser una serie de suspenso y miedo porque el videojuego tiene todo esto cuando jugamos con amigos nos la pasamos echando relajo hay mucha comedia por medio pero de repente la cosa se pone seria y tenemos que empezar con la acción descubrir quién es el impostor pero también hay suspenso hay terror hay drama en saber si nosotros podemos ser las víctimas si nosotros somos el impostor que no nos descubran entonces fue ahí que la historia tenía que conjugar esos tres elementos lo cual era más difícil aún porque tenía que haber un balance entre todo y de verdad fue muy interesante empezamos a escribir empezamos con el desarrollo de los personajes y creo que una de las fuentes más importantes fue las referencias para aquellos cinéfilos de hueso colorado sabrán perfectamente que la historia de Among Us está basada en 2001 y sea en el espacio más allá de las referencias queríamos hacer algo que fue una invitación a las nuevas generaciones a que conocían este clásico del cine y para nuestra sorpresa fue que muchas personas es como de wow ve esa referencia a 2001 o wow Halley es de 2001 lo cual es sorpresivo y los invito también a ustedes que no conozcan tal vez esta película que se aventuran es un clásico del cine es una gran película y una vez que la vean van a poder identificar oh esto es lo de la serie oh aquí pasa esto fue ahí que ya teniendo todos estos elementos empezamos a desarrollar la historia empezamos a ver todas las vertientes y como les platico en un inicio estaba pensado tener tres capítulos pero conforme íbamos avanzando con los personajes empezamos a tenerle más cariño de repente era como wow oye me encanta este personaje me encanta la personalidad de este otro hay que desarrollar más a este por eso fue que se extendió a cinco capítulos quisimos abordar un poco más la personalidad de estos personajes que no simplemente fueran personas vacías planas que no tuvieran algún desarrollo sino que de verdad pudiéramos hacer que el público empatizara y veo que muchos de ustedes se quedaron fascinados con el personaje rojo con el personaje amarillo no no yo quiero al personaje naranja eso para mí fue algo increíble porque logramos el objetivo de desarrollar a los personajes y es ahí donde llegamos a nuestro siguiente punto muy interesante los personajes como toda historia si no tienes buenos personajes no tienes nada y aquí también había un conflicto porque con el videojuego no tenemos ningún personaje nosotros somos los personajes nosotros creamos la historia detrás de estos individuos en el juego por lo que ahí fue donde dijimos ok si no tenemos personajes en el videojuego el espectador tiene que ser ese personaje nosotros cuando estamos jugando con los amigos con la familia con extraños somos parte de esa historia somos parte de ese relato entonces eso fue lo interesante para poder contar en esta historia cada uno de los tripulantes que vemos en esta nave tiene su propia personalidad tiene su propia esencia y cada uno se complementa porque al final del día todos son un equipo todos van a cumplir una misión y en el primer capítulo vemos esta interacción con todos los personajes de repente está la que es más seria el que no le importa nada el que es booleado y esto nos da un poco de realismo porque eso pasaba en el chat cuando estamos jugando entramos al chat no damos cuenta de esas personalidades porque realmente nosotros estamos jugando no es la máquina que está inventando un personaje somos nosotros quien le está dando esa esencia al jugador y eso fue lo que quisimos transmitir en esta historia y creo que lo cumplimos bastante bien porque cada uno de los personajes cumple con un arco cumple con una personalidad muy fija de repente cuando llegamos a ver morir uno de los personajes favoritos nos duele porque nos habíamos encariñado a lo largo de estos 5 episodios con ese personaje y creo que eso es lo más importante en toda historia fue un reto de verdad fue un reto darle al clavo a cada personaje pero cada uno de ellos te lleva a un lugar en nuestro corazón ustedes dejen en los comentarios cuál fue su personaje favorito de esta serie y una vez que ya teníamos nuestra historia a los personajes definidos llegó uno de los momentos más importantes para poder ya desarrollar esta serie y fue cómo la vamos a hacer en un inicio no estaba pensado hacerse en stop motion ya que había muchas animaciones en 2D que no se veían tan complejas de realizar por la misma naturaleza de los personajes del videojuego lo cual representaba algo sencillo en su momento porque iba a ser solamente un video entonces fue la propuesta del 2D nos parecía bastante adecuada pero llegó esa parte de cuestionarnos nosotros somos un canal somos un estudio de animación en stop motion porque abordar otras técnicas de animación sin nuestro fuerte viene siendo el stop motion además casi no hay muchas animaciones en stop motion entonces fue ahí que nos dijimos no vamos a hacerlo en stop motion aunque eso represente un reto mayor porque como saben el videojuego está presentado en 2D entonces no teníamos elementos como referencia a un plano 3D no sabíamos cómo se iba a ver un personaje moldeado en 3D no sabíamos si se iba a ver bien si realmente los espacios se iban a acoplar eso fue el reto construir los personajes construir los escenarios ver todo el aspecto en cuanto a fotografía iluminación estética lo cual acomplejó aún más la producción pero finalmente decidimos hacer estos personajes en 3D para poderlos animar en stop motion aquí tuvimos un pequeño fallo ya que nuestros primeros personajes no tuvieron el mejor modelaje que hubiéramos deseado lo hicimos un poquito más yéndonos a un aspecto original yéndonos a como nosotros queríamos que se vieran señores chequense nada más hoy es nuestro último día de rodaje de esta animación de Among Us y quiero compartirles un poquito para que vean cómo se está trabajando qué es lo que vienen siendo los personajes y también un pequeño adelanto de esta animación chequense nada más aquí tenemos el escenario ustedes sabrán perfectamente cómo viene siendo esto en el juego y una de las cosas que más llama la atención son los ojos móviles porque los podemos reemplazar chequense ahí tenemos nuestro monito que está en este momento actuando y les quiero compartir un poquito de lo que llevamos ya animado chequense nada más va a quedar va a quedar padrísima yo tenía muchas ganas de hacerlo en soft motion pero creo que sí se me complicó bastante porque estos muñecos no tienen alguna articulación que digamos para poderlo animar y eso eso vino siendo el reto ver cómo podíamos animar estas figuras pero créanme el resultado va a ser maravilloso tenemos una animación de terror drama comedia ya van a ver espéranla muy pronto inicialmente estas figuras estaban un poquito más rellenitas no compartían tanta simetría ente si por lo que de repente un personaje se veía más gordito otro más bajito otro más alto y eso vimos que a la gente no le agradó mucho porque después del primer capítulo había muchos comentarios que fue de oye mejora tus personajes hoy está muy padre pero pueden mejorar esas figuras entonces nos sentamos nuevamente replanteamos la situación y dijimos ok vamos a mejorar los personajes que todos tengan un mismo aspecto para que no tengamos todo este problema de que aquí se ve raro este no y creo que ese fue un gran acierto porque después del segundo capítulo el diseño fue del agrado de todos también toda esta parte de tener los ojos intercambiables nos dio mucho dinamismo en cómo se comunicaban los personajes lo cual fue un gran acierto y de ahí aunque parezca raro el color de cada personaje demuestra un poco la personalidad tenemos el rojo que es un poco más intenso cada vez es más ligero pero también tenemos a Brenda que tiene un color gris completa seriedad completo profesionalismo cada uno de los colores de cada personaje está pensado para basarse completamente en su personalidad y eso es un gran dato curioso y en conclusión la serie de Among Us de verdad fue un gran reto para Cinepixel hacer una serie de cinco capítulos donde contáramos esa historia fue muy agradable fue una gran experiencia nos llevamos un gran aprendizaje sobre todo porque lo hicimos con mucho amor esta serie tiene muchas referencias a la cultura pop las cuales todos amamos los personajes tienen una esencia tienen una vibra única cada una de las personas que le dio voz a estos personajes de verdad dejó un pedazo de su alma en cada uno de ellos porque transmiten toda esa felicidad y eso se agradece muchísimo así que si aún no han visto la serie completa los invito ya se encuentran los cinco capítulos disponibles de Among Us y déjenos saber en la caja de comentarios qué les pareció a ustedes esta serie animada de Among Us cuál fue su personaje favorito y sobre todo cuál fue el momento preferido de esta historia no olviden apoyarnos compartiendo estos videos para que lleguen a más personas para que sigamos teniendo más contenido de este cada vez tengamos más producciones en animaciones top motion porque el apoyo de ustedes depende que sigamos trabajando en todo esto y recuerden también apoyarnos suscribiéndose a este gran canal dando su like a este video y activando la campanita de notificaciones para que sean los primeros en llegar a los nuevos videos también los invitamos a que sean miembros del canal hay muchísimos beneficios para aquellas personas que nos quieran apoyar en este apartado y también en estos días vamos a dar a conocer nuestro primer curso de animación en stop motion profesional para que estén al pendiente si ustedes quieren aprender la técnica del stop motion y hacer las mejores animaciones pronto les estaremos compartiendo toda la información así que este fue el detrás de cámaras a la serie animada de Among Us les agradecemos mucho porque hasta el final y nos estamos viendo muy pronto ¡Suscríbete al canal!